Ayer por la tarde les hice una encuesta donde les pregunté ¿Quién tiene la culpa de que no haya un acuerdo en este momento entre los demócratas y los republicanos? Más de 1.600 de ustedes votaron y lo que quiero hacer en este video es presentarles todos estos resultados y también qué fueron las opiniones que ustedes me dejaron en esta encuesta. Amigos, esta es una nueva serie que quiero empezar en este canal donde quiero básicamente preguntarles a ustedes qué es lo que opinan de todo lo que está pasando, presentarles las encuestas para que también ustedes tengan una opinión ya que estamos cerca de las elecciones. Amigos, estén seguros de mirar este video hasta el final para que puedan ver todos estos resultados. Amigos, si les gusta esta nueva serie, estén seguros de suscribirse y denle un grande like. La verdad, se los agradecería muchísimo. Y primero, les quiero mandar muchos saludos a José Rocam de New Jersey ya que fue la primera persona que comentó en el video anterior. Pero bueno amigos, como se los he mencionado ayer en la encuesta que les pregunté dije, en este momento, ¿quién tiene la culpa de que no haya un acuerdo entre los demócratas y los republicanos? Más de 1.600 de ustedes vinieron votando y la verdad, les agradezco a todos ustedes que tomaron el tiempo para votar y 77% dijeron que la culpa es de los demócratas y 23% dijeron que son de los republicanos. Más de 370 personas le dieron like y más de 75 comentarios llegaron en esta encuesta. En este momento, ya que ustedes saben, ¿verdad? La mayoría de ustedes en este momento piensa que son los demócratas que tienen la culpa en este momento de que no haya un acuerdo. Lo que voy a venir haciendo en este momento es presentarles también qué son sus opiniones en los comentarios que ustedes me dejaron. Ahora, cuando les voy a presentar estos comentarios, no les voy a presentar todos los que ustedes me dejaron, pero sí he agarrado varios comentarios que se los quiero presentar. Alan Hernández dice, Patricia Guevara Yo pienso que los dos, aunque traten de hacer ver lo contrario, los dos partidos es pura política de votación. Ahorita, ojalá podamos aguantar hasta el fin del año. Ángel Alas dice, A ninguno de los dos les interesa ayudar a la gente. Celsa Reyes dice, Los dos partidos no les importa. Como ellos no están necesitados, es el pueblo que necesita ese dinero, no ellos. Siguen ganando y por eso no les importa. Muchas gracias, Elsa. Eso la verdad sí estoy de acuerdo porque es lo que he venido diciendo a estos republicanos y los demócratas. Al fin de cuentas, como a ellos no les afecta todo esto a la pandemia, no tienen esa urgencia para tratar de ayudar a la economía. Pero bueno, es lo que yo he venido diciendo también. La siguiente persona, Diana Hernández dice, Both of them, que dice que son los dos lados. Marta Noguera dice, La cantidad de que ellos proponen no alcanza para la ayuda que se necesita en estos momentos y quien sufre, el pueblo. Verónica B dice, Hola Jesse, yo digo que los dos partidos. Sofía Irizarry dice, Republicans and Democrats, ambos son responsables. Quibi Pichardo dice, Los dos partidos no se ponen de acuerdo. Mar Velásquez dice, Pienso que los dos. Sí, Joan dice, te faltó la opción de ambos. Y sí, cierto amigo, sí, completamente se me olvidó agregar ambos. Ya cuando me di cuenta, ya más de 500 personas habían votado y decidí dejar esta encuesta. Pero tienes mucha razón. Rosalba Santibanes dice, Ambas partes tienen la culpa. Porque le hacen caso a la Pelosi. Como ella tiene todo, no le hace faltar nada. Y por una parte, no sé si han visto ustedes, Nancy Pelosi la cacharon. Andaba allá en el hair salon. Allá haciéndose el pelo allá en San Francisco. Sin máscara, ¿verdad? Nomás les quería mencionar eso. Pero bueno, que continuar. Patricia Sigenza dice, Aunque todos ellos tienen la culpa, esto no es un juego, pero ellos así lo están tomando. Y los perjudicados es la población. Muy, muy cierto. María Cisneros dice, Yo apenas miré en las noticias que no habrá otro cheque. Luis Ángel Sánchez dice, Los dos se han burlado de nosotros, los que les mantenemos su familia y a ellos. Nelba Ramos, Yo la verdad no me estoy haciendo ilusiones. Si dan bien, si no, pues bien. Connie Lazo, el COVID. Mamu Rodríguez dice, Eso lo están dejando para el último mes. Franklin Moreno dice, De ambos, ellos no piensan ayudar a la gente, ya que ellos son ricos y no tienen necesidades, como el resto de la gente que está sufriendo. Muy, muy cierto. Mari Juárez dice, Yo pienso que los dos. Philip Caswell dice, Trump 2020. Yo, 79 Galdos dice, No voten por nadie. No, son un desastre. Autoridades que son un desorden. Al fin de cuentas, amigos, estén seguros de votar. Muchas personas me han comentado diciendo que no quieren votar este año. Amigos, lo importante es votar. Yo sé que la situación se está poniendo muy difícil entre estos dos partidos políticos, pero al fin de cuentas, amigos, voten. Eso es muy importante. Rosa Jiménez dice, Pero gran poder de Dios, qué relajo tienen estos políticos. María Ángel dice, Los dos. Manuel Martínez dice, Los dos partidos. Ni modo, muchas mentiras. Juan Morales, demócratas, pero creo que los dos. Elliot Pérez, ni deberíamos votar por nadie. Elliot, no, es muy importante votar, amigo. Así que estén seguros de votar en noviembre. Irma Wechesler dice, Los dos partidos no votar. Daría Pérez dice, Los dos. Bueno, amigos, esos son los resultados y algunos de los comentarios que ustedes me dejaron en la encuesta que les pregunté ayer sobre quién tiene la culpa, los demócratas o los republicanos. Espero que les haya gustado. En este momento ya está la nueva encuesta en vivo donde les pregunto, aparte de los cheques de 1.200, ¿cuál cree que es el elemento más importante que debe aprobar el Congreso? Aquí se los tengo en la pantalla. Estén seguros de ir a votar a esta encuesta que tengo en la Community Tab para poderles presentar los resultados para mañana. Y también, amigos, van a tener ustedes una oportunidad en los comentarios para que yo se los presente a todas las personas aquí en este canal para que vean sus opiniones y todo lo que ustedes piensan. Y como os he dicho, si les ha gustado esta nueva serie que les traigo en este canal, estén seguros de suscribirse, prensa campanita, denle like, compartan este video para que más personas se participen en estas encuestas que les voy a traer diariamente. Amigos, es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya gustado. Así que estén seguros de cuidarse y nos vemos para el próximo video.